En Villa del Voto, los casillas jugaban a la lotería. ¡El barril! ¡La tengo! ¡Y yo también! ¡Las! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Yo también! ¿La credencial para votar? No la tengo. Yo tampoco. No te quedes fuera del juego. Inscríbete al padrón electoral en cualquier módulo de tu entidad para que puedas votar. Con tu credencial para votar, vive la democracia. Y fe.